bueno hola cómo están queridos amigos de youtube estamos acá en un nuevo vídeo para el canal y como pudieron ver en el título hoy vamos a estar hablando de este micrófono que tenemos acá que es un turst gtx 210 así que después de la intro empezamos con el vídeo bueno gente después de esa hermosa intro como digo siempre hoy vamos a estar hablando de este turst que como podemos escuchar por la marca ya la pudimos probar a otro micrófono de esta marca en el canal que si no lo vieron les voy a estar dejando por acá arriba en una etiqueta para que vayan a ver el vídeo la impresión que nos dio esta marca es que vende micrófonos muy buenos y con bajo costo o sea que lo vamos a poder adquirir por un bajo precio por un bajo monto por lo menos acá en argentina este ahora lo podemos encontrar en unos 4500 pesos por ahí o hasta 5000 no sé está por esos precios más o menos y el anterior que habíamos visto también lo encontramos por unos 4000 pesos y no sé si ahora estará más pero bueno ya saben si no se vieron en el anterior vídeo ya tienen acá la etiqueta o si no lo dejo abajo en la descripción del vídeo para que lo vayan a ver y mi perra se pone a ladrar la puta que lo parió 2000 años más tarde y bueno gente yendo al tema a lo que vinieron ustedes por lo que clicaron este vídeo el micrófono bueno este micrófono con una estoy fijando cada dos segundos el tema de si está grabando porque lo intenté grabar ya el vídeo y se me cortó así que nada gente bueno acá tenemos el micrófono el cual tiene una forma muy peculiar que yo no estoy acostumbrado a esta forma de micrófonos porque parece una navisita o un tanque de guerra y bueno gente este micrófono viene así lo podemos nos sirve no se lo podemos poner si tenemos un trípode ahí tricky y queda el micrófono apuntando hacia nuestra boca entonces vamos a obtener un buen sonido este micrófono si no estoy mal informado es unidireccional no tiene otros modos o sea no se le puede poner otro modo el micrófono así que es unidireccional igual capta bastante el alrededor y además tenemos una cosa que está bastante copada acá abajo del micrófono a ver si me lo enfoca enfocamelo por favor please cámara hacemos como la de make up dale bro no me lo enfoca por qué no me lo enfoca no me lo quiero enfocar bueno ahí ahí justamente ahí tenemos un botoncito para prender y apagar el micrófono el cual ahora está en off y lo vamos a poner pero una vez que lo aprendemos al micrófono tenemos acá el rgb prende rgb que está copadísimo así todo gamer pro player y además tiene como unos puntitos adentro los cuales no van a llegar a ver porque mi cámara bueno enfocó pero no se ve mucho más allá porque la verdad que si lo acerco mucho la luz que tengo quema la imagen así que no van a poder ver mucho pero de acá atrás se aprecia un poco el color rojo si no me equivoco así que nada gente rgb 10 10 diseño gaming todo pro player 10 10 cosa que me gusta tiene botón para mutear acá adelante a ver si me enfoca ahora no me va a enfocar de nuevo estar media hora casi acá adelante botoncito para mutear y desmutear que ahora está muteado el micrófono lo apretamos desmuteado y igualmente no lo están escuchando porque estoy grabando con este micrófono así que bueno gente para comentarles precio de este micrófono ya lo había dicho después en esta parte también que me copa del micrófono que tipo si la golpeamos no le va a pasar nada bueno es un poco raro en el movimiento que hace pero pero bueno está copado sirve no sean golosos ahora vamos a pasar a la última prueba de este micrófono para que vean ustedes si se lo quieren comprar si no se lo quieren comprar si yo se los recomiendo realmente por el sonido y no por cómo se ve porque deberse se ve bastante bueno en la pieza queda peor la lo pones ahí tenés un micrófono con luces rojas que no me copa mucho el rojo pero son luces entonces queda bueno gente voy a configurar acá el programita y lo conecto bueno ya está conectado y lo probamos y bueno gente acá hola hola bueno gente acá como podemos ver que estamos probando ya el micrófono como pueden ver cambió ya mi sonido completamente voy a subirlo pero que no se escuche mucho ruido para que vean que si es el micrófono vamos a probar el mute y poco eso aunque no es cierto que cuando des mutio o sea se apaga la luz si está prendida la luz del micrófonito es porque está mutiado si está apagada porque está apagado o sea no no está mutiado así que bueno gente dos cosas una probé o sea me grabamos una pequeña fracción de segundos para ver cómo se escuchaba y la verdad el audio me convenció tipo está bastante bien 2 si quieren adquirir este micrófono y no les convence demasiado el tema de sonido o algo por el estilo lo que pueden hacer es de igual manera comprarlo o considerar comprarlo o cualquier otro micrófono y les voy a estar dejando acá otra etiqueta más o abajo en la descripción de un vídeo que hice el cual pueden hacer que cualquiera o casi cualquier micrófono se escuche como un micrófono de estudio así que gente ya saben si tienen alguna duda o algo por el estilo me lo dejan acá abajo en la descripción en la descripción disculpen en los comentarios me cuesta una banda así que nada gente espero que les haya gustado y servido este vídeo voy a despedirme con este micrófono para hacerlo un poco más mejor así que nada gente espero que les haya gustado servido ya saben no se olviden de compartir el vídeo para todo aquel que necesite y quiera informarse sobre este micrófono o todo aquel que quiera comprarse un micrófono y empezar con el tema de stream o de youtube cualquier cosa bastante recomendable no olviden de suscribirse de dejarme un like de compartir y de irse a mi twitch que ya somos 55 personas ahí y hoy vamos a estar haciendo directo o sea hoy cuando lo veas en todo momento quizás estemos haciendo directo así que nada gente nos vemos en el próximo vídeo o directo goodbye